Bien, en estos momentos estoy subiendo, como ven, estoy subiendo de paseo por MercadoLibre y estuve haciendo mis presupuestos, a ver, bien, como ven acá, lo que más gasté fueron 1.093 dólares, o sea que no hice la PC de 139 mil dólares, de 139 mil pesos para jugar LOL, no la hice, pero bueno, gasté un poco menos, bien, este, bien, vamos a ver, vamos a ver, hice 4 versiones en sí mismo, la primera versión que hice fue esta, que es una, para mí sería lo mínimo, era lo mínimo que podíamos usar para una máquina gamer, pero digo, bueno, vamos a chicar un poquito más, vamos a utilizar el procesador que yo tengo y la madre que yo tengo, ¿no?, que son estos dos, entonces hice una versión un poco más económica, que con las, a ver, con, si vamos a armar al día de hoy, si vamos a armar al día de hoy es lo mínimo que tenemos que armar para correr juegos, ¿no?, bien, con, es lo mínimo, ¿no?, son casi 500 dólares, 488 dólares, depende de lo que vamos a empezar a comprar, algunos conventes nos van a salir un poco más caro, capaz que no conseguimos alguna, si, la ARRO no conseguimos, si no conseguimos de otra marca y luego puede cambiar el precio, o sea, pero es un, yo diría que es una máquina que la podemos armar en torno de los, entre 500 y 550 dólares, no más allá de eso, más allá de 550 dólares, no vamos a conseguir esta máquina, esta máquina si no, ya es una estafa, más allá de 550 dólares, no, ¿no?, porque puede cambiar que, o sea, que la memoria consiga un poquito más cara, en vez de 62, 65, 69, que el disco duro consiga sea 70, o cosas así, y que ahí irían subiendo, o que el gabinete no consiga ser el 25, sino que lo iría un poco mejor y sería un poquito más, pero más o menos, como mucho 550 dólares, no más que eso, yo estoy hablando de que como mucho, 60 dólares, casi 60 dólares más, que ese presupuesto yo diría, no más allá de eso, ¿bien?, y empecemos con el procesador, el procesador es un APU A8-7600, que es el mismo que yo tengo, es un procesador de 4 núcleos a 3.1, es un procesador que no soporta ver el clocking, porque de hecho, no es la versión K, pero es un procesador de 3.1 que rinde bastante bien el sismo, y además tiene una tarjeta gráfica integrada, en mi caso yo, por ejemplo, estoy jugando con ese mismo procesador, sin tarjeta gráfica externa, estoy jugando a los juegos que yo ya tenía, que yo tenía con la R7-360, sin tarjeta gráfica, lo estoy jugando prácticamente, lo estoy corriendo con un poquito menos de rendimiento, pero muy poquito, no es que hay de la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, el Tomb Raider del 2013 yo estoy corriendo en gráficas medias, cuando con la R7-360 lo corrían en alta, o por momentos en ultra, pero no mucho más, ¿no? No hay tanta diferencia, bien, yo le digo la A8-7600, la tarjeta madre más económica para ese APU, de 69 dólares, el problema es que acá en Uruguay no encontramos A78, que sería lo óptimo, para ese 7600 sería una A78, es decir, una tarjeta madre en el entorno de los 100 dólares más o menos, entre 90 y 100 dólares, entre 90 y 105 más o menos, porque ya vendría el A88, no hay A78, ¿no? Capaz que, entonces yo puse la A58 que es la más económica, ¿no? Pero yo digo, la recomendable sería el A78, que acá en Uruguay no se consigue, acá yo por lo menos no conseguí, ¿bien? 61 dólares la madre, bien, ya le digo, es una madre de gama baja, tiene solamente BGA, pero en este caso le vamos a poner una tarjeta gráfica, por lo tanto, bien, perdón, vamos a utilizar Dual Graphic, es decir, gráficas Duales, o sea, vamos a sumarle la gráfica a la gráfica enterada del CPU, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle por BGA al monitor, ¿no? Lo cual nos está limitando a la resolución, el mismo, la resolución es de máxima, es de 1366 x 768, más o menos, o sea, 720p, más o menos, y si utilizamos alguna cosita como la resolución, súper resolución virtual de los gráficos en Nvidia, perdón, de la gráfica, de los gráficos de tarjeta gráfica de AMD, vamos a llegar hasta 1080p, pero no es un juego, no es una gráfica que esté pensada para, o sea, esta combinación no está pensada para 1080p, ni, 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 olvídenselo, es una gráfica, es una combinación que está para jugar juegos en gráficas medias, bajas, más que nada, más que nada, bajas, no es que nada, media, bajas, así, por eso le digo que es una de entrada, porque es un gráfico, juegos en gráficas bajas, media, media, baja, más que nada, más tirando, este, y salida por, y hasta 720p, no más allá de eso, ¿bien? Eso es, esta combinación que yo le hice por unos 500 dólares, más o menos, ¿bien? Obviamente vamos a poder correr juegos, vamos a poder correr, eh, 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 seguramente, eh, videos o películas en 1080, sin ningún problema, y seguramente tenemos alguna en 4K, también la levante por la tarjeta gráfica, pero no vamos a poder jugar juegos ni en 1080p, ni en, seguramente si vamos a 720p, podemos poner los juegos en gráficas medias, la mayoría no va a correr en gráficas medias, algunos nos van a perder en medias bajas, ¿no? pero eso es con la, eh, siempre en 720p, no más allá de eso, ¿bien? Eh, bien, después, le pusimos una memoria de 8GB, una Hyperfury, esta anda en el entorno de los... 1600, 1866, depende, depende, pero suportaría, suportaría, seguramente suportaría hasta... un overclock y hasta 1100, más o menos, lo que no está nada mal para DDR3, ¿bien? En mi caso yo tengo, la memoria tengo una de, una de 4, la tengo vercloqueada, 1866, y de hecho me rende bastante bien, con el overclock y en ese me rende bastante bien. Bien, se podría llevar, en mi caso, como no, 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 no me debemos llevarla más, un poquito más allá, porque no, tampoco es la mejor tarjeta del mundo, entonces como que no me animo, pero creo que esa, la Hyperfury X, si soportaría un overclock en hasta 2100, si no un problema, ¿bien? Eh, bueno, un disco duro es un caviar blue, que es la gama, en la gama, es la línea más económica que tiene, eh, Western Digital, pero son buenos, son buenos, eh, discos igualmente, ¿no? ¿bien? De un tera, bien, un terabyte, eh, SATA 3, bien. Un gabinete común y genérico, que yo puse uno de 25 dólares como referencia, porque de hecho, podríamos conseguir más barato, incluso hasta más caro también, sin gabinete estándar, ¿no? ¿bien? Y le puse una fuente VGA de 500 plus real. Podríamos aparatarnos un poquito, de hecho, de comprar, capaz que ve un gabinete de 25, uno de 30, uno de 40, y que ya venga con fuente, pero yo no se lo recomiendo, yo no lo recomiendo, yo lo recomiendo como mínimo esa fuente, esa fuente es una fuente de 504 dólares, yo no se lo recomiendo, ¿no? Bien, eh, y bueno, y una MSI R7 240, ¿no? Es una tarjeta gráfica de lo que es gama baja, de lo que es AMD, pero me va a servir porque puedo hacer, eh, en este caso voy a poder hacerle un, un dual graphic con ese procesador, por eso le puse esa en realidad, ¿no? Para poder hacer un overclock, un, um, sumar esta tarjeta a este procesador, ¿bien? Entonces, ahí va a tener un rendimiento más o menos entre un 40 y 60% más, que si fuera solo procesador, entonces, ya le digo, ahí está el rendimiento, yo digo que más o menos son gráficas media de 720p, por la tarjeta gráfica, no por el, no, enseguida por la gráfica del procesador, sino por el hecho de que vamos a ponerle una segunda tarjeta, por PCI, sumándola, ¿no? Básicamente, ¿bien? Ya si lo vamos a ver así, esto ya es un poquito mejor, estamos hablando de, como mínimo, 170 dólares más, como mínimo, 170 más o menos, eh, ya es un poquito mejor, seguramente ya nos levantaría los juegos en gráficas, media alta, tirando para arriba, media alta, y ya, manteniendo siempre, ¿no? Siempre manteniendo en los 720p, o sea, 1.280 por 720p. Si, si le ponemos en 1.080, seguramente tendríamos que darle un poquito a requisitos gráficos, a medios, o a medios bajos, tirando ese bajo, ¿no? Corrección a algunas correcciones, ¿no? Bien, este, bien, 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 169 dólares, como ven, no hay mucha diferencia, ¿no? Este es un A8, y este es un A10, no hay mucha diferencia, eh, este, este de ganan, prácticamente, es el mejor, es el mejor procesador que vamos a encontrar para esta generación, bien, eh, y son 160 dólares, tampoco es tanto, ¿no? Son procesadores que rindan bastante bien, de hecho, en general, yo podría decirles que rinde más o menos lo mismo que el 6400, más o menos, tenemos un poquito menos de rendimiento, pero, pero digamos que, eh, esta, este, este A10, estaría en el 70, entre 70 y 80% del rendimiento del i5 que le pusimos después, ¿no? Bien, más o menos, no está en la diferencia, ojo, no está en la diferencia, ¿bien? Tenemos una tarjeta, sí, ya, una madre ya un poquito mejor, una A88, que ya es tope de gama de lo que es, eh, esta tecnología, porque estos dos son tope de gama, es el mejor app que hay, y esta es la mejor tarjeta que hay, o sea, el mejor chipset para más que hay, ¿no? El A88, ¿bien? Ya, como ya vemos la diferencia, está de 125 a 61, esa es la diferencia, ¿no? Esta es la más barata que hay, y esta es, prácticamente, la más cara que nos vamos a encontrar, ¿bien? Eh, difícil que nos vamos a mostrar una A88, más de 125, con mucho 160, como mucho, pero, puede variar por el fabricante, pero, bueno, no necesitaríamos mucho más tampoco, ¿no? ¿bien? Y, bueno, vamos a ponerle lo mismo, y la misma memoria que la de otro, el mismo procesador, y, bueno, perdón, la misma memoria, el mismo disco duro, y vamos a ponerle, en este caso, un, ya, un gabinete, como el que yo tengo, que es un Cougar MX200, que es un gabinete, que ya tiene mínimo manejo de cables, tenemos la tapa posterior, a ver si puedo ver, bueno, está, la tapa de los costados, o sea, se desarma, y tiene manejo de cables, o sea, que es un gabinete que nosotros vamos a ver, que si lo desarmamos, no va a tener una maraña de cables, porque los cables van por detrás, básicamente, ¿no? Tiene el gabinete, o sea, este gabinete todavía tiene la fuente arriba, como los gabinetes estándares, no como los gabinetes gamers, pero, de hecho, es una fuente, es un gabinete, para ser un gabinete económico, es lo mismo que vamos a compresar para una máquina gamer, con un gabinete real, ¿no? Es lo mínimo, es un gabinete gamer, económico, barato, pero horrible, ¿bien? Después ponemos la misma fuente, y bueno, le pusimos una, 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 placa de video, una R7 250 de un giga de R5, ¿bien? Es una, vale 158, seguramente vamos a encontrarla por un poquito más también, 150, 160, hasta 200, si no me equivoco, puede haber, dependiendo del fabricante, puede haber Asus, o puede haber otro fabricante, y algunas vamos a encontrarnos con algunas de 2 gigas en vez de 1, ¿bien? Va a seguir diciendo de R5, pero, pero, no, 250 si no 250X, porque la 250X ya no soporta el dual graphic, la 250X ya no soporta el dual graphic, ¿bien? Y seguramente con la de 2 gigas tendríamos un poquito mejor rendimiento, porque tenemos un poquito más de VRAM, pero no mucho más tampoco, no cambiaría mucho tampoco, ¿bien? Ya digo, si a este procesador, este procesador, por ejemplo, corre Battlefield 4 en gráficas medias a 720p a 60 frames por segundo, ¿no? Entonces, solamente a puro gráfico, a puro gráfico, solamente a puro procesador, nada más, sin esto, ¿bien? Entonces, este mismo, con este procesador y con esta tarjeta gráfica podremos levantar, seguramente es el mismo Battlefield 4, lo podemos levantar en gráficas altas, a mismo 720p, seguramente, gráficas altas o muy altas, y sin ningún problema, ¿bien? Entonces, ya le digo, es una placa para jugar a juegos, esta combinación la podemos hacer para jugar a juegos en medios o en altos hasta 720p, sin ningún problema, ¿no? ¿bien? Esta máquina por 670 dólares, lo cual no es tanto, no es tanto, no es tanto, ¿bien? Vamos hablando de 20.000 pesos, nada más, 20.000 pesos uruguayos. Así que de 20.000 se puede negar a 22, más o menos, depende de donde compremos y si elegimos una, capaz que si elegimos una, una tarjeta de video de mejor calidad, ¿no? O sea, de otro fabricante, que otro ensamblador, en vez de ser XFC, sea Asus, o sea, Gigabyte, o sea, MSI, se nos puede ir un poquito más arriba el presupuesto, pero no mucho más, ¿bien? Ya si estamos más cerca, como mucho, este presupuesto yo como mucho lo estudiaría hasta 700 dólares, si no ya me iría por el otro presupuesto que es este de acá, que es ya en Intel, ¿bien? Bien, 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 vamos a ver. Bien, acá ya vamos con un i5 de sexta generación, ya con DDR4, ¿está? La diferencia entre, el procesador no es tanta, estamos hablando de que la otra es que son 90 dólares más que el otro procesador, que el A10, ¿bien? No es tanta la diferencia, en cambio, de a este sí, acá sí ya andremos un poco más con este, ¿no? Bien, un procesador i5, sería un 400, son cuatro núcleos, es un procesador de cuatro núcleos, una MADER B150, que es una MADER de gama media, para lo que es, para la sexta generación, es una máquina, una placa de gama media, porque tenemos, tenemos H110, y después lo que viene, ya vendría a ser la B150, después B170, ¿no? O H170, creo que se llama, ¿está? Es una placa de gama media, llamamos el caso, un poquitito, o un poquito más de gama baja, básicamente, gama media baja, si vamos al caso, un 85 dólares, ¿bien? Ya le pusimos una tarjeta, ya le pusimos una memoria de 8 GB también, a 2.400, el mínimo que tenemos en DDR4 es 2.723, o sea que es un poquito mejor que el mínimo, y esta es una tarjeta que seguramente con overclocking nos podríamos llegar hasta 2.600, o 2.800 incluso, porque es una, ya de por sí, es una tarjeta que viene disipada, y es una Balchik, que son buenas, o sea, son tarjetas que soportan overclocking bastante buenas, ¿no? Bien, el disco grueso mismo, le pusimos, la diferencia es que le pusimos un gabinete, un QR archón, que es un poquito mejor, a nivel, creo que ya tiene la fuente abajo ya, de hecho es un gabinete que a mí, es un gabinete que me gustaría tener a mí, 59 dólares, no es 54 dólares, acá son 54 dólares, no son 42, entonces en realidad se va un poquito más al presupuesto, pero bueno, este, esto es más o menos unos 830 dólares, que ya leído, depende de donde compremos, algunos componentes nos puede salir un poco más, cambiar algún fabricante, de los 830 se nos podría ir a 900, como mucho, 900, no más que eso, ¿bien? Ya digo, la fuente ya la pusimos un poquito más, 650 por las dudas, porque tenemos en las 750 ya, ya tenemos 650, bien, y 80+, 80+, bien, estamos bien, tenemos, esta es de buena calidad, y ahí estaría la diferencia entre los, ¿cuántos? Los 10 dólares más, es en los 150 watts, eso extra que nos da, ¿no? Aquella de la Sbga, esta es Cougar, ¿no? Son 80+, 650, porque ya de por sí vamos a tener una 750 Ti, que la 750 Ti lleva un conector extra, es decir, lleva un Molex de 6 patitas, ¿ya? De por sí, ¿no? Bien, es una 750 Ti, ¿bien? 200 dólares más o menos. También es una tarjeta de gama media, tirando a media alta, si vamos a ver el caso, que ya tiene dos generaciones para atrás, por eso, pero igual es una tarjeta que tú debes seguir rindiendo, ¿no? Es una máquina, es esta máquina, supongo yo que a 1080, ya podríamos llegar a 1080 en gráficos muy altos, muy altos, no ultra, muy altos, ¿bien? O altos o ultra, un poquitito rebajado en algunos momentos, pero ya estaríamos en el rango de 1080, con la GTX 750, ¿bien? Ya nos vamos a la última versión, ¿sí? Que ya es un Core i5 6600, es un poco, bastante mejor que aquel, o sea, es de 2.7, si vamos a 3.3, y es, ya estamos hablando de 300, solo 350 dólares, solo procesador, no solo procesador, estamos hablando de un procesador bastante carito, ya de por sí, estamos hablando de un procesador bastante grande. Core i7, de esta generación acá, son incomprables, son en torno de los 600, o los 800 dólares, son incomprables, no olvidenlo. Y para PDGaming nunca vamos a procesar un procesador tan grande, nunca vamos a procesar un procesador tan grande, en serio, no se los puedo asegurar que no vamos a procesar nunca. Con este Core i5 vamos a poder jugar bien, ¿bien? Entonces, tenemos una B150, que es la misma tarjeta que tenía anterior, que de hecho es una buena tarjeta, si es una buena tarjeta, ya tenemos una Fury, 16 GB, son dos, por eso se llama kit, es un dual channel, de 150 dólares, menos o menos, que son, ya son, ya son, ya son, las Hyper Fury, ya son, también son Kingston, también, estas Kingston, ya van entre 2100, creo que 2400 y 2800 también, o si le haría eso, tenemos una buena velocidad de transferencia. ¿Bien? Creo que todas las que puse acá, tanto la Balchik Sport, creo que es CL14, es CL15, si no me equivoco, y esta creo que es CL16, o sea, tiene una tensión un poco más fuerte ya, esta tiene un poquito más de latencia que la anterior, pero tampoco vamos a notar tanta diferencia entre CL15 y CL16, entonces, si no vamos a CL17 y CL18, sí vamos a notar que el rendimiento es mucho peor, ¿no? Pero CL16 y CL15 en DDR4 no está mal, y las otras que están allá arriba, que si no me equivoco, son CL9, ¿no? Pero son DDR3, la tensión más baja porque estamos hablando de DDR3, no DDR4, ¿bien? Bien, y entonces tenemos el mismo disco duro, de 1TB, CD3, sin problema, el gabinete, el archón, también tenemos 54TB, podemos poner el otro, el de arriba, sin ningún problema, no le estamos poniendo ningún tipo de refrigeración externa, porque tanto como ven aquí, esta 6400, no tiene versión K, y esta 6400 tampoco tiene versión K, es decir, en lo que es, en la sexta generación de Intel, los procesadores que vienen, que son versión K, o sea, que vienen para overclocking, ya tienen, no traen procesador de stock, no traen disipador de stock, porque nosotros querer overclockearlo, vamos a tener que inevitablemente vamos a tener que ponerle un disipador que no sea el de stock, ¿bien? Pero en cambio esta, que es 6400, 6600, ya tienen procesador, tienen el fan cooler de stock, que soportaría overclocking, ¿bien? Esta de acá arriba, por ejemplo, esta que yo la puse acá arriba, este sismo de loca, si queremos a futuro overclockearlo, si vamos a tener que pensar en gastarnos un poquito, tenemos que inevitablemente irnos por un overclocking, ¿no? O sea, por un disipador externo con overclocking, pero yo en este caso lo puse, porque yo en este caso lo armé en máquinas como para dejarlas andando, funcionando y ya está. No estoy pensando en hacer una máquina para una persona que se vaya a hacer overclocking, se vaya a hacer overclocking en sus componentes, porque de hecho, con la B150 no vas a hacer overclocking, seguramente vas a hacer un overclocking, más o menos, vas a empezar una B170, ¿no? ¿bien? Y bueno, ya le puse la misma fuente, la de 650, que era la que habíamos puesto acá, ¿no? Porque de hecho, este procesador no gasta mucho, y la tarjeta gráfica tampoco gasta mucho, esta tarjeta gráfica creo que está en torno de los 100 watts, más o menos de potencia, 100, 120, no mucho más que eso, ¿bien? Entonces, y ya le puse una tarjeta gráfica de una EVGA, una GeForce 1050 Ti, ¿bien? EVGA, lo que es NVIDIA, EVGA debe ser una de las mejores, uno de los mejores fabricantes para tarjetas gráficas de NVIDIA, ¿bien? En AMD los mejores fabricantes son Asus, Shaffir y poco más, ojo, poco más, y después ahí vendría MSI, MSI, XFC, por ahí, pero bueno, en lo que tiene que ver, en EVGA tenemos EVGA, y tenemos, podríamos tener EVGA, Asus y poco más, como los mejores, mejores fabricantes, ¿no? Los fabricantes de mejor calidad, ¿no? EVGA, MSI, EVGA, Asus, Gigabyte y algún otro más. Después el resto, ojo, eso es una elección totalmente personal, pero por lo general, la mayoría no vamos a encontrar lo mismo, que EVGA son de lo que son, lo que es tarjetas NVIDIA, les van a decir que son muy buenas, todo el mundo les va a decir que son muy buenas, ¿bien? Bueno, ya me voy por una 1050, que es de esta generación, y ya son 4 GB DDR, si no me equivoco, es DDR5X, que es la nueva tecnología que tiene NVIDIA, ¿bien? Esta es una tarjeta de lo que es actualmente, la nueva gama de NVIDIA es la tarjeta más económica, ¿bien? Pues si no ya tenemos que poner una 1050, pero en cuanto a rendimiento es mejor que esta, ¿bien? Esta es una gráfica, que con gráficos en Ultra, seguramente vamos a poder, con esta combinación de procesador y esta en Mother, vamos a poder correr los juegos en Ultra hasta 1080p sin ningún problema, no todos seguramente, no obviamente, no todos los juegos, pero la mayoría, el 70-80% de los juegos los vamos a poder correr, con la 1050 vamos a correr en Ultra y hasta 1080p sin ningún problema, más allá de 1080p ya tenemos que ir por 1060 o 1070 inevitablemente, ¿bien? Y en algunos jueguitos seguramente en vez de Ultra vamos a tener que ponerlo muy alto, o cosas por el estilo, para que nos corra a 60 frames estables, ¿bien? Ya le digo, esto es una máquina que yo armé por 1000 dólares, 1005 dólares, estamos hablando de 33.150 dólares, 130.150 pesos uruguayos, ¿bien? Ya le digo, me faltó la versión 4, que la versión 4 hubiera sido una máquina por 139.000 dólares, 139.000 pesos para correr el LOL, ¿bien? O sea que con estas máquinas, ninguna de estas máquinas va a correr un LOL. Mentira, chiste, chiste, chiste. Para correr el LOL creo que con esta máquina ya nos alcanza, ¿bien? Con esta máquina vamos a poder correr el LOL en gráficas medias a 720 o a 1080, sin ningún problema, 720 es más seguro. Con esta la vamos a correr en gráficas altas, seguramente en 1080 ya, más o menos en esta, la 670, con la 670. Y bueno, este, me diría, en este, en esta versión, ya en esta combinación, que es la versión 2, ya vamos a poder correr el LOL, lo vamos a poder correr a 120 Hz, o sea, a 120 frames por segundo, y en gráficas muy altas, o sea, en una configuración, estamos hablando de Ultra, jugándolo en Ultra, y jugándolo en 120 Hz, hay un problema, para eso vamos a empezar tener, para correr el LOL en Ultra, en 120 Hz, o sea, 120 frames por segundo, vamos a precisar, y en 180p, 1080p, vamos a precisar, vamos a precisar un, vamos a precisar un, vamos a precisar un ancho de la banda bastante grande, recordamos que el LOL no se está jugando, es un juego online, o sea, que la parte, la gran parte del juego se está jugando por internet, entonces vamos a precisar una, una fibra óptica, no una fibra óptica más económica, sino más bien o de un intermedio, una fibra óptica de, no sé, de 20 megas, o 30 megas solamente, para poder correrlo en esas gráficas, entonces, si tenemos 4 megas de velocidad de costo, no vamos a parar de correrlo, ni a 120 Hz, ni en Ultra, porque no nos va a pagar, no nos va a poder cargar, vamos a tener un cuello de botella, con el internet, con el internet vamos a tener un cuello de botella muy grande, entonces, estamos hablando de que, como ya le digo, ya le digo, con esta, con esta máquina de 832 dólares, que no precisa hacer 139 mil pesos uruguayos, para correr el LOL en 120 Hz, o sea, 120 frames por segundo, a 1080p, y en gráficos Ultra, yo creo que con esta ya estaríamos bien, de hecho estaríamos muy bien, y cualquier, de estas, bien, a mi amigo, esto es, de estas 4 que tengo acá, de estas 4 versiones que tengo acá, seguramente, por ejemplo, juegos como Fallout 4, los podríamos correr con esta, con esta, y con esta, con esta, ya nos va a costar un poquito más, con esta nos vamos a levantar en gráficos muy bajos, y a mi amigo, pero con, por ejemplo, con juegos en una buena calidad, juegos relativamente actuales, con estas 3, podríamos jugarlo bien, entonces, como que, ya le digo, y en esta seguramente tenemos que resignarnos un poquito, bajarle con los gráficos en muy bajo, que no se veía tan bien, pero, ya le digo, cualquiera de estas 4 máquinas que están acá, son máquinas, a ver, te digo, 488 es lo mínimo para una máquina Gember, porque es un, con una tarjeta gráfica, de 240, lo mínimo, una 250 ya sería un poco mejor, una 750 ya sería algo bastante mejor, y una 1050 es, ya, es algo bastante bueno, para lo que tenemos en la actualidad, me podría haber ido mucho más, porque podría haber ido por un 47, y por una 1080, ¿no? pero ya me estaríamos hablando de los, como mínimo, 50 mil pesos, y ya me parece un presupuesto muy caro, muy caro, como mínimo 50 mil pesos, creo que más también, porque estamos hablando de que, solo el i7, a puri7, estaremos hablando de 600 dólares, más o menos, ¿no? Estaremos ya no bastante más, ¿no? Entonces yo le voy a ver más estas 4, estas 4 maquinitas así, como para decir, bueno, está, por muy poca plata, o sea, por, o por, 14 mil pesos, o sea, por 15 mil pesos, por 20 mil pesos, por 25 mil pesos, y por 33 mil pesos, por 34 mil pesos, tener la opción de, armar máquinas relativamente buenas, ya digo, gráficas bajas, 720p, gráficas medias, 720p, gráficas, eh, medias, 1080p, y gráficas, altas, ultra, 1080p, bien, más o menos, bien, entonces, por acá le iré manejando, hasta la próxima. ¿Qué? ¿Qué?